Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo se encuentran en este día? Hoy he decidido compartir con ustedes un gran video. Espero les guste y recuerden que si te ha gustado, compártelo, dale like y suscríbete. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy se conmemora la fiesta de todos los santos, se conmemora la solemnidad de todos los santos. Hoy recordaremos a aquellas personas que han dado todo lo humanamente posible por seguir a Cristo, por llevar su palabra a todo el universo y por hacer buenas obras. Pero les gusta así que empecemos. El primero de noviembre la iglesia católica celebra la solemnidad de todos los santos, tanto los conocidos como los anónimos. En la celebración de todos aquellos que comparten el triunfo y la gloria de Cristo en virtud a su esfuerzo, por seguir de cerca al maestro. La iglesia celebra este día vestida de blanco al verse confirmada como madre que evoca a sus hijos a la salvación, mientras que los hijos se ven fortalecidos por el ejemplo de quienes se adelantaron en la fe y la caridad. San Juan Pablo II, en la humilidad de la misa dedicada a la solemnidad de todos los santos en noviembre de 1980, decía, Hoy, nosotros estamos inmersos con el espíritu entre esta muchedumbre innumerable de santos, de salvados, los cuales a partir del justo Abel hasta el que quizás está muriendo en este momento en alguna parte del mundo, nos rodean, nos animan y nos cantan todos juntos un poderoso himno de gloria. Y es que esta solemnidad es día propicio para compartir el júbilo con la obra salvífica de Dios a lo largo de los siglos, obra que no se detiene jamás y que se renueva a cada instante, en cada ser humano que responda a la gracia de Dios, viviendo el llamado a la plenitud en el amor. La solemnidad de todos los santos tiene sus orígenes en el siglo IV, cuando el número de mártires de la iglesia llegó a ser tal que era imposible destinar un día del año para recordar a cada mártir. Entonces la iglesia optó por hacer una celebración conjunta para honrar a todos los que habían alcanzado el cielo en un solo día, una vez al año. Cuando el 13 de mayo del año 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano al culto cristiano, consagró el nuevo templo a la bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires, a partir de entonces la celebración de todos los santos quedó fijada en esa fecha, y así permanecería por muchos años, hasta que el Papa Gregorio IV en el siglo VII trasladó la celebración al 1 de noviembre. Es muy probable que la decisión del Papa Gregorio haya sido con trarrestar la fiesta pagana del San Jaén o Año Nuevo Celta, aquella celebración que dicen ser algo de niños, pero en realidad tiene un trasfondo oscuro, el tal llamado Halloween que nosotros no lo celebramos para nada, que se celebra la noche el 31 de octubre de cada año. Hoy la solemnidad de todos los santos compite en distintos ámbitos de la cultura contra la noche de brujas o de Halloween, y su espíritu comercial y profano, por eso es necesario que no perdamos de vista aquello a lo que estamos llamados como cristianos, que es vivir la santidad y realizar todo bien que provenga Dios. Queridos hermanos, para no alargar este corto y hermoso video, quiero resumírselo en dos pequeñas palabras. Honremos a todos los santos orando un Ave María, un Padre Nuestro y un Credo, por aquellas personas que quieren ganar el cielo, pero en estos momentos están pasando dificultades. Oremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Credo, por toda la Santa Iglesia Católica, por aquellos que quieren llegar a la santidad, por aquellos que quieren seguir a Cristo, pero que necesitan de tu oración, de mi oración y de la oración, de todos los que podamos ayudarlos. Por favor, querido hermano, recuerda apoyarme en este video, dándole me gusta, suscribiéndote y compartiéndolo. Espero Dios te lo pague y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda orar por aquellas personas que mal lo necesitan. Recuerda conmemorar este...